Sí, hoy hemos finalizado la entrega de las garrafas correspondientes al Plan Calor. Esto fue en la ciudad de San Carlos de Bariloche, comenzó el 21 de junio y terminamos en el día de hoy. También se ha trabajado en todo lo que es la zona sur, con un total de garrafas de 49.607 garrafas, son con lo que culminamos el número final con una inversión muy importante desde el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Energía en un trabajo conjunto con el SPLIF, la Secretaría General de la Gobernación, así que un trabajo articulado con distintas áreas del gobierno para poder dar respuesta una vez más, como lo ha indicado nuestro gobernador, en los procesos temporales que son más complicados. Gómez, ¿a cuántas familias se ha llegado con este plan en esta temporada? Estuvimos asistiendo aproximadamente a 9.500 familias en toda la provincia. Tiene que ver con distintas modalidades que tiene el Plan Calor. Por un lado, a los municipios se les transfieren los fondos, siempre hablando de las mismas zonas, zona sur y zona andina, se les transfieren los fondos para la compra de la leña que ellos ejecutan ese presupuesto, ese dinero que le transferimos. Por otro lado, la leña que nosotros compramos, que ha sido la verdad que un programa de leña leña participativo, trabajado en articulación con los municipios y con las comisiones de fomento, hemos entregado leña cortada de 30, embolsada para todos los lugares y la transferencia de los fondos. Eso nos ha llevado con un presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de 18 millones de pesos entre transferencias y compra de leña para cubrir las emergencias que hemos tenido. En lo que hace particularmente a las garrafas, ¿cuál era el sistema de distribución? ¿Con qué frecuencia se le entregaba a las familias? Las garrafas se estuvieron entregando una por semana a cada una de las familias. Así que una ayuda muy importante para las familias teniendo en cuenta el costo que han tenido las garrafas en otro momento. ¿Qué continuidad tiene este programa? A partir de ahora nosotros lo que vamos a hacer en principio, con la transferencia de los fondos, los municipios y las comisiones de fomento se encuentran en este momento en un proceso de rendición de esos fondos. Nosotros desde el Ministerio estamos haciendo el padrón de los beneficiarios a los que se les ha entregado la leña y las garrafas. Y en el proceso que entramos ahora es en el de evaluación que vamos a tener la próxima semana en Bariloche con distintos intendentes y comisiones de fomento y juntas vecinales, una evaluación del trabajo realizado para comenzar ya desde ahora en modificar lo que tengamos que modificar para el año próximo. ¿Hubo que atender muchas situaciones especiales este año? Sí, en realidad fueron muchas, sobre todo relacionado a las comisiones de fomento de la línea sur y teniendo en cuenta la rigurosidad climática especialmente como ha sido este año. Muy bien, también gracias a un trabajo conjunto, usted decía, con el SPLIF, el Ministerio de Desarrollo Social y qué otras áreas. La Secretaría de Energía a través de la señora Andrea Confini y desde el Ministerio, la Secretaría General de la Gobernación a través del Centro Administrativo de San Carlos de Bariloche. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos aquellos comisiones de fomento en los distintos municipios, pero sobre todo en las juntas vecinales que han colaborado en prestar los espacios, en muchas veces compartir con nosotros la entrega de las garrafas. ¿El SPLIF también participó en la logística de distribución, no es así? El SPLIF también estuvo en la logística, al igual que bosques, que también se dio vehículos para que pudiéramos llegar a todos los lugares. Muchas gracias. A ustedes.